Y en un despliegue de genialidad política, Biden decide pasarle la antorcha a Kamala Harris. Además de algunos millones de dólares, demostrando que el imperio estadounidense se desmorona desde dentro, el Partido Demócrata, en un remolino de intrigas y traiciones, presenta a Harris como su salvadora, revelando la frágil fachada de la unidad en el bloque que lidera el gobierno. Mientras tanto, Obama observa desde las sombras, cuestionando la elección y añorando a su propio candidato. La fragilidad de la democracia estadounidense es evidente. El espectáculo de Harris como figura de reconciliación es una trágica comedia, mientras que el imperio en declive muestra al mundo su evidente vulnerabilidad interna. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Y así funciona la política estadounidense. El presidente Joe Biden ha decidido respaldar la candidatura de Kamala Harris, aparentemente para molestar a Barack Obama, según informa un reconocido periódico neoyorquino que asegura que Obama tenía en mente a otro candidato para ocupar el lugar de Biden. Además, la tensión dentro del Partido Demócrata se ha intensificado en las últimas semanas, con informes de una lucha de clanes. Miembros destacados, incluyendo Obama, presionaron a Biden para que se retirara de la carrera electoral con el fin de permitir una elección libre en la Convención Nacional Demócrata. Sin embargo, Biden optó por salir con fuerza apoyando a Harris, buscando demostrar su independencia. Según una fuente, Biden dijo, si salgo del armario, significa que la apoyaré. Esta decisión dejó a sus líderes del partido sin otra opción que respaldar a Harris. Por otro lado, el medio informativo reveló que Obama planeaba nominar a Mark Kelly, senador de Arizona y ex-astronauta, como candidato a la presidencia. Esta preferencia de Obama contrastaba con el apoyo de Biden a Harris, acentuando las divisiones internas en el Partido Demócrata. Además, la carrera política de Joe Biden se vio sacudida por el intento de eliminación de Donald Trump en un mitin en Pensilvania. Un evento que, aunque Trump escapó con una herida leve, impactó significativamente la dinámica política. No obstante, Kamala Harris no es vista como una candidata fuerte, sino más bien como una pieza en el juego de venganza de Biden contra Obama, evidenciando las deficiencias en el sistema democrático estadounidense, según críticos del partido. Pero aún así, la reciente declaración de Obama en redes sociales mostró su apoyo a Harris. Le dijimos que sería una presidenta fantástica de la nación estadounidense. Esta declaración fue un intento de unificar el partido, aunque las tensiones subyacentes permanecen. Sin embargo, la escritora Margaret Kimberley comparó la situación con una república bananera, argumentando que la transferencia de fondos de campaña de Biden a Harris sin una decisión oficial del partido es antidemocrática y seguramente sería criticada si ocurriera en otro país. Por otro lado, Kimberley recordó cómo los demócratas manipularon las elecciones pasadas para que Biden venciera a Trump, mintiendo sobre su salud y eventualmente forzando su retirada, patrón de comportamiento que se repite ahora con Harris. Asimismo, la elección de Harris ha sido criticada por conocida incompetencia en la gestión de la crisis migratoria, un problema que ha empeorado bajo su supervisión. Con casi 11 millones de indocumentados cruzando ilegalmente la frontera desde que Biden asumió el cargo, Harris no ha mostrado una solución efectiva. Sin embargo, Harris cuenta con el respaldo financiero y mediático del partido, lo que podría jugar a su favor en las elecciones. El pánico entre los votantes demócratas ante una eminente victoria republicana, especialmente de Trump, podría unificar el apoyo a su favor. Además, la influencia de los multimillonarios, origarcas que controlan la narrativa mediática en el país, es un factor crucial. Estos intereses restringen la información disponible al público, manteniendo a la población desinformada. Por otro lado, la hipocresía del imperio, al tildar a otros países de antidemocráticos mientras se enfrenta problemas similares internamente, es una crítica recurrente. Kimberly destaca la necesidad de que los ciudadanos se informen fuera de la burbuja mediática. La reciente postura de Obama apoyando a Harris después de inicialmente mostrar dudas, revela las complejidades y las luchas de poder dentro del partido demócrata, demostrando que la fragilidad del sistema democrático se vive, incluso bajo el manto del tío Sam. En este contexto, la figura de Trump sigue siendo un factor decisivo. Su presencia en el panorama político y su capacidad para movilizar a sus seguidores mantienen a los demócratas en alerta. Es por esto que la elección de Harris no solo es un desafío interno, sino también una respuesta a la amenaza externa que representa a Trump para el gobierno actual. Por otro lado, la falta de confianza en Harris se refleja en los comentarios de figuras destacadas del partido, quienes incluso se quejan de su capacidad para hablar en público y enamorar a los electores. Sin embargo, el respaldo de Biden le otorga una ventaja significativa en términos de recursos y apoyo institucional. Finalmente, la reacción del público y la cohesión de la base del partido demócrata será crucial en los próximos meses. La decisión del presidente podría movilizar a los votantes, pero también podría profundizar las divisiones internas. La verdadera prueba será si Harris puede consolidar su posición y presentar una visión convincente para el futuro del país. En este sentido, la próxima Convención Nacional Demócrata será un evento clave para luego de la elección oficial de Harris como candidata, a pesar de que muchos apostaban al carisma de Michelle Obama o a la capacidad de otros con experiencia probada, por lo que ese será un momento decisivo que determinará si el partido puede superar sus divisiones y presentar un frente unido. Además, las estrategias de los republicanos y su capacidad para capitalizar las divisiones demócratas serán factores determinantes, especialmente porque muchos están molestos con la forma como se están haciendo las cosas. Por ejemplo, la organización Black Lives Matter hizo un llamado al Comité Nacional Demócrata a organizar inmediatamente un proceso que permita la participación pública en la nominación, comentando lo siguiente. El panorama político actual no tiene precedentes con el presidente Biden dimitiendo de una manera nunca vista. Dice la organización, agregando, ahora las élites del Partido Demócrata y los donantes multimillonarios están intentando manipular a los votantes negros ungiendo a Kamala Harris, una vicepresidenta desconocida como la nueva candidata demócrata sin una votación primaria del público. Si bien el resultado potencial de una presidencia de Harris puede ser histórico, el proceso para lograrlo debe alinearse con verdaderos valores democráticos. Cuestiona la reconocida organización mientras la situación interna del Partido Demócrata en general sigue siendo tensa. Porque no solo afecta al país, sino a la región que interactúa permanentemente con él. En cada crisis hay una oportunidad oculta. Así, América Latina, observando el caos político estadounidense, puede aprender y fortalecer sus propias democracias. La lucha de poder entre Biden y Obama, que apenas muestra su rostro, nos recuerda que la unidad y la transparencia son claves para evitar divisiones internas destructivas. Además, la manipulación en la política estadounidense subraya la importancia de medios independientes y gobiernos responsables. Latinoamérica puede sacar provecho promoviendo la libertad de prensa y la participación ciudadana. Esto asegurará que las decisiones políticas reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo y no intereses ocultos. Finalmente, queda claro que ningún sistema es perfecto, especialmente el estadounidense que crece entre intrigas y luchas de poder. Sin embargo, América Latina tiene la oportunidad de construir un futuro más justo y equitativo. Aprovechar esta elección puede convertirnos en un referente de democracia, paz y desarrollo en el mundo. Soy el J, Juan José del Castillo. director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. voz de la patria grande.